Y cuando regresó a su taller, en la soledad y el silencio de su estudio, y con la sabiduría de más de 60 años pintando, en la que el trazo se sigue convirtiendo en la máxima expresión de su esencia filosófica, de alguna manera confluyó el arte, la naturaleza y la espiritualidad y se manifestó a través de las mariposas. Y que lo pasen ustedes muy bien. Muchas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!